Ciudad de Aguilar ¿Ve que onda? Acabaron en el video donde hemos venido aquí a escalar o a subir al volcán de Santa Ana mayormente conocido como Ila Mactopec Y aquí estamos, para dar nuestra bonita aventura, así que les pongo a mostrar escenas de todo el ascenso y el descenso y de ver el bonito allí como se ve la laguna, allí adentro del crátercito, así que vamos a seguir volviendo a ver el sitio todo. Para mencionarles también, estamos ingresando a un área natural protegida, sigamos en todo momento las indicaciones de los guías, no hay que salirnos de los senderos, respetemos las zonas límites que tenemos en la cima, si vamos a escuchar música, hagámoslo con audífonos, no es permitido querer extraer algún recurso, una planta, una roca, algo bonito que veamos allá, las bebidas enviagantes de igual manera no es emitido acá. Vamos a pagar, vamos, le tenemos una de 5 ahí, no es de 10, es más pequeño, ¿Buenas monedas o bajadas? No creo Y no pagarlas Este es el tatuaje que queremos Ahora vamos a grabar ¿Dónde hay Molly? ¿Dónde hay? Ya abajo todo Molly Las paletas Ya no vamos a grabar Ya va a regresar A ver no estés de burla como aquel día Charlie O no era el otro Quizás era El señor Y el cargado Unas paletas Seguimos en el ascenso Hacia el volcán Así que vamos ahorita A pasos relajados Y van a ver ustedes Ya cuando estemos A más alturas ¡Vamos! 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 Aquí avanzamos Otros 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 Unos Unos Estos Vamos a grabar Con la parte del grupo Este es el segundo Esto es el segundo migrador Ahí vienen los tigrillos Vamos a parar un rato Para hidratarnos un poco Porque esta Eficiente Así que hay que ir hacia un poco Cuál es ahí conmigo En el ascenso Hacia El Acá Veámosle Uy, eran ricos de acceder al clima Vean Vean qué bonito Y se llama bonito Y se llama bonito Lo subimos Estoy parando En el camino ahí se ve que Ya estamos mejor de El chapalele El corazón Porque la vez anterior Este Si Tuve que sentarme Porque me agarró como taquicardia o algo así Pero esta vez Solo es el cansancio Pero Aquí vamos ya Con todos los poderes Y vean Felicidades Ha llegado a la cima Del volcán Ilamatepec El más alto de El Salvador Con 2381 metros sobre el nivel de armada No intentes descender la clase Tampoco debes bordearlo O acercarte mucho a la orilla Es peligroso Está en la sesión de fotos Están en la sesión de fotos Madre Ahí está allá Bucandisalco Cerro Verde Y nosotros Por aquí Seguimos Hasta llegar al Nero Al Nero Balcán para el drone charlie, porque no está listo ya te dije, traelo Molly, no descansé la vez pasada me estaba muriendo aquí y ya ya llegamos ya ya llegamos al mero cráter otra vez que hemos ascendido aquí al volcán y vamos a ver bastantes colegas que han venido este 25 de diciembre vienen a subir a subir el balcán ahí vamos a hacer la imagen del del mero cráter y ahorita vamos a mostrar la bonita vista que se tiene del lado de y 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 las próximas aventuras así que chau chau y los vidrios hasta la próxima bye bye